Para hacer una tortilla hay que romper hartos huevos, reza el viejo refrán, que grafica con simpleza los sacrificios y la paciencia en los que hay que echar mano cada vez que se emprende un gran desafío. Así lo entienden en la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana, institución que ha seguido segundo a segundo los avances en la construcción de la nueva cancha sintética de nuestro estadio comunal. Los trabajos que realiza la empresa Moekelin Bail en el terreno donde otrora estuvo el césped de la cancha 2 del estadio municipal entraron en su última etapa. Se acaba de colocar el pasto sintético importado desde Canadá que contempla este hermoso proyecto de infraestructura deportiva financiado por el Instituto Nacional del Deporte, IND. Luego de tres meses de preparación del terreno y construcción de los camarines, la cancha de fútbol ya tiene el aspecto verde que la acompañará desde ahora para deleite de nuestros deportistas. Será un terreno de juego de 105 por 68 metros con un drenaje espectacular que permitirá un uso aún en condiciones de lluvia. La profesional en terreno de esa compañía, arquitecta Lisette Reyes Lagos, sostiene que pese a algunas dificultades que se han presentado y que son inherentes a toda gran obra civil, la pintana podrá disponer de su nueva cancha a partir del 8 de abril, tal y como estaba previsto. La cancha se divide en dos etapas, que es la obra civil y la determinación. La obra civil tiene que ver con todo el rebaje escarpe de la tierra, se retira la capa vegetal y se trata de matar cualquier elemento vivo que quede, con herbicidas, con todo tipo de matamalesas que mate este pasto y no vuelva a rebrotar, porque puede perjudicar la carpeta sintética. Luego de eso viene la etapa de un rectificado, una compactación a la subrasante y sobre ello se ejecutan los drenajes, que es una especie de espina de pescado, literalmente porque se dibuja en terreno y esa espina de pescado lleva una tubería flexadren que es perforada, que recibe las aguas y se recolectan en los laterales y se lleva un pozo absorbente que previo tiene una cámara de cantadora, así que filtra cualquier material. Respecto de la carpeta sintética, Lisset precisa que se trata de un monofilamento plástico importado desde Canadá de la marca Fyltor, líder mundial en el rubro. Bueno, aquí se contrató un monofilamento que es una carpeta sintética y con estos filamentos plásticos también que hacen que la suma de todas las hebras en el pasto sintético. Tiene una altura de 60 milímetros donde lleva un relleno entre caucho y arena que le dan la amortiguación a la superficie. Una parte vital en la instalación de esta carpeta sintética es la unión de los rollos de pasto, que tiene un ancho de 5 metros. Lisset sostiene este proceso que parece bastante más simple de lo que la gente cree. Que se unen, es súper simple el término, pero se cose. Tiene una máquina especial que cose, digamos, sin estar conectada a la energía. Y los van, como se ve ahí, los van tensando y van cosiendo cada rollo con rollo. El efecto del calor, ¿hay alguna posibilidad de que con la oscilación térmica esta superficie se dilate o se contraiga? No, no, no produce ningún efecto negativo ni positivo mediante el calor. Lo que sí, y se ha comprobado ya que podemos sí, bajar un poco la temperatura de la superficie. Por eso este mismo contrato incluyó un riego de acople rápido. Están los cuatro laterales, hay dos cámaras por lateral, pero no es un riego que vaya a ser para mantención ni duración del pasto. Netamente es para disminuir la temperatura de la superficie. Sobre los camarines que se ubican en el costado poniente del terreno de juego, Lisset explicó que se trata de dos unidades con cuatro baños, lavamanos, camarines para dos equipos y seis duchas en total. Están construidos en albañilería reforzada, sin ventanas, pero con celosías para que circule la ventilación, de acuerdo con el prototipo IND. Se trata de una estructura simple, pero muy cómoda. Una vez que esta fabulosa cancha esté entregada, deberemos hacer los mayores esfuerzos para cuidarla. La arquitecta entregó las recomendaciones para que sea prácticamente eterna. El cuidado es bastante importante para que esto dure lo que se asegura, digamos. Por ejemplo, no hay que ingresar fumando, no hay que ingresar con zapatos que no tengan toperoles, cosas ya más de limpieza, sin barro, con los zapatos sucios, cosas así. Tal como lo prometió nuestro alcalde, Jaime Pávez Moreno, La Pintana dará en los próximos años un salto cualitativo en infraestructura deportiva, porque en esta comuna no nos contentamos con lo que hemos hecho, sino que nos esforzamos por mantenernos siempre en evolución. Porque en La Pintana sabemos crecer.